Buenos días niños, fíjense, hoy vamos a cantar unos villancicos, bueno vamos a empezar por uno y luego vamos a grabar otro y luego otro así sucesivamente, este villancico lleva por nombre, navidad, hoy es navidad, es la que dice navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad entonces fíjense, les voy a empezar a enseñar la letra, la primera parte dice campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer, que hoy es navidad los niños aquí están, no dejan de cantar, de este día de amor y buena voluntad y luego ahora sí sigue la parte de la D, navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad, y ahí vamos a gritar, hey, y otra vez dice navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad, y luego esa sería la primera parte, ahora vamos a aprendernos la segunda parte y luego la vamos a cantar toda de corredito, ok, así la vas a repasar en tu casita, así muchos días, muchos días hasta que te la aprendas, y dice El niño de Belén, nos trae la salvación Con júbilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz, en este día tan feliz, me regocijaré ¿Ok? Esa parte dice El niño de Belén, nos trae la salvación Con júbilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz, en este día tan feliz, me regocijaré Y otra vez se repite Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Y ahí se acaba la canción, ¿sí? Solamente son dos párrafos, dos estrofas y el coro, ¿sí? Es una estrofa y luego el coro y otra estrofa y el coro Y luego se repite toda, ¿sí? Toda se repite dos veces Entonces ahora sí la vamos a repetir, pero la vamos a cantar como es ¿Ok? Que es un poquito más rapidita y dice más o menos así Campanas por doquier, resuenan sin cesar Proclaman con placer, que hoy es navidad Los niños aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con jubilo sin par, se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz, me regocijaré Navidad, navidad, hoy es navidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Y ahí se acaba, ok Bueno, muchas gracias por haber puesto atención En este villancico que se llama Hoy es navidad, ok Suscríbanse al canal, denle like Y sigan repasando en casita Porque no lo tenemos que aprender Muchas gracias, amiguitos Y nos vemos a la próxima